El emparrillado de daneses del Ateneo Fuente ya se encuentra de nuevo en sus actividades regulares, donde el equipo de la institución y actuales campeones se preparan de cara a la temporada juvenil 2021. En esta ocasión cabe resaltar la ausencia por la inactividad derivada de la pandemia por parte de equipos como Linces de la Universidad del Valle de México, entre otros. Por otro lado, este año debutan los apaches de la preparatoria Venustiano Carranza de Torreón y como invitados participarán también los dragones de la Universidad Carolina. Por su parte, daneses se enfrentarán a los búfalos del ICH. También encontramos a los Pegasos de la Facultad de Arquitectura que se prepara para la Liga Universitaria de la UADC. Posterior a la reactivación de las ligas internas, los Pegasos se estarán enfrentando el 14 de octubre contra los Zorrillos de Ciencias Químicas en este mismo complejo deportivo. Este campeonato consta de siete equipos, entre los que destaca la participación de la UADC, UAS de Jalisco, entre otros. Además, se llevará a cabo durante seis jornadas con final directa entre el primero y segundo lugar, donde aún se mantienen los tricampeones de la Facultad de Ingeniería Civil. Y este año se extendió también la invitación a la Universidad Carolina, donde también se llevarán a cabo algunos encuentros durante la tercera jornada. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros.